Hoy voy a cumplir todos tus deseos. ¿Vas a cumplir todos mis deseos? Si quisiera, por favor, una habitación. ¿Cuál quiere? ¿La económica, la ejecutiva o la suite con jacuzzi? ¿Cuánto está la suite con jacuzzi? Cien soles. ¡Tanco! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo son con la crisis? ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¡Traición! No lo haga más difícil. Agarre sus cosas y váyase con su profesión de modelo. A ver cuánto tiempo le dura. Sé que es joven e impresionable. Pero un modelo... ... ... ...